Y un estudio financiero revela que los hombres casados y los jóvenes son los que más se endeudan con las entidades financieras. Un 37% de los hombres casados serían actualmente los que más se endeudan, representando cada uno un déficit en promedio de 24 millones de pesos. Lo que vivencia que en este momento los hombres pues tienen mayor inconveniente para pagar sus tarjetas de crédito. El uso de tarjetas de crédito, la pérdida de empleo y la reducción de ingresos son las principales causas de sobreendeudamiento en el país. Falta de información financiera o falta de una buena cultura financiera. Con un 19-20% también aproximado son las personas que tuvieron una reducción de ingresos. Los jóvenes mayores de 18 años también estarían adquiriendo cada vez más deudas. Personas entre 20 a 36 años son aproximadamente el 39% de personas que en este momento presentan sobreendeudamiento. El estudio también afirma que las mujeres serían más cuidadosas al momento de adquirir obligaciones.